¡Vicen para todos ustedes! ¿Y cómo te voy a olvidar, mi amor? ¿Cómo te voy a olvidar? Aquí, aquí estás en mi corazón Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas Y tu sangre me hace estremecer Bien contigo La palma sería todo el mundo ¿Cómo sería? Con fuerza Yo no te voy a olvidar mi amor Aquí estás en mi corazón Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus sabios ojos ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si quieres respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una, todo cantando dice ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Cómo te voy a olvidar! Pero todo sería Eso es para todas las chicas hermosas Eso es para ahí Todo sería Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa Me desalma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Me elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado En la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero No tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Yo no soy tu prisionero No tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón No, no, no sería todo el mundo No, no sería Se robó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notiza tu sonrisa Me desalma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado En la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero No tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero Yo no soy tu prisionero No tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Y el grito, 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 grito No soy tu prisionero No soy tu prisionero No tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Y el grito, 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 grito Y el grito, 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 grito Que me gusta y se llevo mi corazón Se llevo mi corazón